A ver, le estamos haciendo la cordial invitación a toda la gente desempleada que esté interesada en los trabajos de acá de la tofinería de Barranca Bermeja, porque son ayudantes técnicos, baileros, soldadores, tuberos, electricistas, todas esas especialidades que estén interesados y que quieran tener una opción de trabajo en los trabajos que vienen ahorita en los meses que vienen, les estamos invitando a una reunión el día sábado a las 3 y 30 de la tarde en la cancha Blanca Durán de Padilla.